Primera toma de contacto entre el nuevo responsable del Ministerio de Fomento y el Presidente del Gobierno Regional. Buena sintonía en este encuentro en el que se han hablado temas de infraestructuras esenciales para la región. Son muchas las cosas planteadas, muy buena la actitud, algunos principios de acuerdo que tienen que ver ya con la metodología, con el camino a seguir en paralelo. El ministro Ñigo de la Serna avanza casi 100 millones de inversión en la mejora de la línea ferroviaria hacia Extremadura. Acercándose más hacia la comunidad por la zona de Navalmoral. El avance que se está produciendo en la mejora de la línea hasta Plasencia, que no está exenta de dificultades, es importante. Acabo de comunicar también al presidente que nuestra intención en una siguiente fase ya es seguir avanzando hacia Castilla-La Mancha. El presidente regional, por su parte, pasa su lista de prioridades entre las que se encuentra la plataforma de Talavera. Pero de la misma manera que Alcázar de San Juan va a ir muy bien, tenemos que ubicar en el mapa, y para eso las comisiones que están trabajando técnicas del Ministerio con la Junta tienen que acelerar el paso, y espero que en los primeros meses del próximo año pueda estar hecho el planteamiento técnico para ubicar a Talavera en el mapa logístico, y a partir de ahí empezarnos a plantearnos otras muchas situaciones. Sin olvidar la futura autovía Ciudad Real Toledo. Hemos sorteado muchos baches, pero aún así vamos a mantener una reflexión sobre las distintas opciones a medio y largo plazo que podemos plantearnos en el interés nacional. Esta reunión se produce justo un día después de la nacionalización de las autopistas. Desde el Ministerio no lo ven como rescate de estas vías. No tienen absolutamente nada que ver con el rescate de una autopista. Esto es un procedimiento judicial que concluye en un proceso concursal y acaba en una liquidación. Para el presidente regional lo importante es que no vuelvan a suceder nuevos casos, por lo que apela a la buena planificación. Esas autopistas se hicieron en su momento pensando en aliviar y facilitar el acceso a Madrid. Habrá nuevas reuniones con fomento y se crearán comisiones para continuar trabajando con los equipos del Ministerio y la Consejería.